¿Por qué es importante el proyecto de CIRCUM para usted? Bueno, es importante porque tengo como 6 años anteriormente de haber dejado estudiar y vi como una oportunidad esta clase acelerada en la noche para retomar mis estudios porque no me quería quedar atrás. Bueno, quería seguir estudiando y prepararme para ser alguien, ¿verdad? Tener algo más que mostrarme. Por eso. ¿Cómo ha cambiado su vida el proyecto CIRCUM? Bueno, ha cambiado en lo personal, me ha motivado a superarme y ya como voy de promoción a escoger otra carrera que sea importante para mí, para mi vida. Pero que vaya también con mi estilo de vida. Que con fe, con el doctor, se vea relacionada. Soy mala que también, si no puedo tener la oportunidad de escoger una carrera profesional, escoger una carrera técnica o una carrera de oficio, ¿no? De gran extensión de belleza, puede ser la costura o computación que también sirve, ¿verdad? Así, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.